Bueno, vamos a ir a... Bueno, vamos a pasar. No vamos a ir. Vamos a pasar. Por donde una de las pocas veces que yo he roto cadena, dos veces. Dos veces, que yo recuerde, dos veces. Y siempre ha sido en subida. Se supone que aquí, porque lo hice mal, aquí viene una subida que gira muy de golpe. Entonces íbamos en el 7, ¿no? Ves, vamos metiendo. El error que hay es en apretar, cambiar y a la vez estar haciendo mucha fuerza. Entonces, según cómo, si la cadena tiene un punto débil, un eslabón, un poco el bulón ese de dentro, un poco tocadillo, está un poco al borde y se puede salir, ahí cometes el error. Entonces, cuando hay una subida, lo que hay que hacer es dar con un pequeño aceleroncito justo antes de cambiar. Entonces tú dices, venga, voy a cambiar. Pues haces como un pequeño impulso y cambias. Y entonces cambia. A ver, ahora me he pasado. No necesitaba cambiar. Pero de esa manera tú haces que no le metas tanta fuerza a la cadena. Porque claro, si estás traccionando ahí de pie, yo lo hice de pie. Estás, pa, de pie, pa, pa. Y en ese momento cambias, pues la puedes fastidiar porque la tuerces. Así que el truco está en ese, darle un pequeño impulsito antes de hacer el cambio si de pie en subida. Si te pilla en bajada, no. Te pilla en plano, no. Pero si te pilla en subida, no me ha visto. Estaba por el otro perro que acaba de pasar. Pues eso. Venga, vamos pa'lante. Hoy el día se va a hacer un poco duro. Está haciendo mucha calor. Mucha calor. Además, ya voy precansado de la mañana que he salido poco, unos 50 minutos. Y ya vengo cansado de esta mañana. Así que vamos a hacer lo que podamos. Ahora nos vamos a meter a la carretera para atajar lo más rápido posible. Podéis ir por aquí. Por ahí va bien también luego bajar, pero... Por aquí corremos más. Como se trata de llegar arriba al... al puigración lo más rápido posible, pues vamos por el lado... Camino rápido. Aquí hay que cuadrar la entrada con los coches. Hay que cuadrarla, a ver. Va, venga, ves. Ha coincidido bien. Hay que cuadrarla. No siempre... A veces hay que pararse, pero si puede ser que intentar encajarse entre coche y coche. Bueno, estamos... Como llevamos bici de montaña, lo bueno que tiene es que podemos ir metidos por aquí si hiciera falta por el lado sucio que no vamos a pinchar. Muy difícil. No es como con la bici carretera que... no vas a ir por la rinilla. Aquí te puedes permitir más... pegarte un poquito más para afuera. Es lo bueno. En contra, que es mucho más lento. Reduce... la rueda frena mucho más. En cuanto me cambio un poquito la inclinación y yo veo que la cadencia se me queda un poco lenta, un poco subida, piñón. Y arreglamos las cadencias. Para ir lo más óptimos posibles. Para no cansarnos en vano. Casi. Venga, uno más. Damos un pequeño espabile. Y ahora ya me cambio un poquito hacia abajo. Ahora un 1,9% para arriba era. Y ahora ya empieza bajada. Y aquí pues nada, podemos dos cosas. Podemos descansar, que es lo que hago yo. O podemos darle, pero ¿pa' qué? Voy a 37, 37 por hora, ¿pa' qué quiere ir a más? Voy a 43, sin pedalear, ¿pa' qué vamos a exportarnos? Hay que descansar todo lo que podamos para cuando vengan las subidas. Que ahora después vendrán. Así que todo lo que nos podamos ahorrar, bienvenido. Semáforo, nos vamos a parar, que pasen estos chicos. No hay que hacer como la gente que se salta a los semáforos. ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Mira, está prohibido, cuidado. Acuérdate. No hay que hacer. y aquí puede encajarse entre los coches sin miedo, tienes que ir con uno más tampoco hay que ir con cagao decir, hostia, voy en carretera los coches, los coches te tienen que ver coño, te tienen que respetar señal, para la derecha y ya está ahí haciendo ahora nos meteremos ya al río ya a tierra estos pueblos es que no hay nada plano estoy yendo y digo, va muy bien 2,7% de inclinación y parece que sea plano ahí la gente en los bares de fiesta yo pedaleando bueno, bueno llevan mascarilla la gente o no no me he fijado ahora está prohibido ya sabéis, ahora ahora no se puede ir sin mascarilla yo la llevo aquí en el mayor la llevo en el mayor por si tuviera que en algún momento pasar cerca de la gente eh, parado andando con una acera o algo la llevo preparada aquí, guardada pues está, no puedo porque nos moriríamos bueno, ahora ya metemos al río señal y para adentro esto lo pasaremos andando a veces lo paso subido pero no quiero tentar la suerte porque un día lo pasas y al otro te la pegas entonces siempre no vale hola 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 siempre, a ver, que es fácil pasarlo subido ganas algo de tiempo pero y he pensado a veces digo, hostia digo, pero algún día si cada día paso subido por el puente un día puedo tener un error y pegarme una hostia ahí pero bueno y digo, pues vamos a hacerlo a partir de ahora bajado y ya está esto como no es competición la verdad es que ahora llevamos ya varios días muy de mucha calor mucha calor cuesta, cuesta encontrar el momento yo suelo encontrar suelo entrenar casi de 10 y pico de la noche en adelante ay gente, como es viernes hoy hay más gente de lo de costumbre viernes sale más gente a ver que pasa ahí que hay un polvarín que está haciendo el todo ah no, son las ovejas son las ovejas hostia pero se puede pasar por la montaña que si no va a tardar mucho se podría pasar por aquí vamos a pasar por aquí si todo va bien si no voy a atajar venga, luego si puedo adelantarlas no sé si voy a poder no sé si las puedo adelantar o no ya la veremos si las podemos adelantar sí porque parece que están por ahí con un poco no me parece que no voy a pasar por aquí pero yo creo que no se va a ver salida por aquí delante sí algo de salida hay venga va un poco de suerte por aquí las paso ves ya está mira no se puede es que si no imagínate todo el rato imagínate todo el rato para esperarte detrás al ritmo que van ellas pero no he tirado aquí toda la vida bueno pues ya está prueba superada esto es una carrera madre mía de irte detrás así y perder yo que sé digo 15 minutos se te van a lo mejor 10 puestos madre mía se va un montón hola bueno pues aquí chino chano vamos haciendo vamos a pegar un trago de isotónica que además menos mal que he bebido antes de salir digo voy a beber por mira por darle un poco de buchito y resulta que la había hecho con con agua con gas por error tenía agua con gas y una botella de agua de bichí que era agua de bichí real y pensaba que era agua fría que había puesto y digo ah porque mira que fresquita me voy a hacer isotónica fresquita menos mal que vamos por probarlo porque era todo agua con gas y aunque no hubiera pasado nada pero me hubiera hinchado el estómago no hubiera ido cómodo no hubiera ido tan fresco así que ha ido bien pues haber probado justo antes de salir ahí en casa hostia me la he hecho con con agua con gas entonces la he tirado porque digo que voy a hacer ya pues la he tirado pero no la voy a aprovechar por otra cosa y ya está digamos como hace calor pues mira ahora 400 ml o sea que llevamos 500 esto es de 650 500 ml contando una tirada unas 3 horas 3 horas con calor más o menos calor al principio luego no pero calor al principio sí 500 ml ya te digo con menos se hace si no pillas tanto calor con menos se hace pero las 3 horas pero hoy ya estamos con días un poco un poco excesivos habrá hombre ahora ha bajado yo creo que estaremos en 28 o 29 grados pero hemos estado toda la tarde todo el rato como unos 30 ahora ya ha bajado unos 28 28 28 vamos a decir el 28 grados ahora menos no creo pero bueno con 28 ya se está anulando con 28 vas como un señor en bici además corriendo cuesta más pero en bici que te va dando el airecillo de la velocidad como un señor como un rey ya está hoy no llevo ni bus ni cortaviento ni chaqueta de membrana ni nada porque hace calor no creo que llueva vamos para allá allí está despejado y si lloviera pues nos tendríamos que aguantar y se acabó y si hiciera un poco de frío pues nos tendríamos que aguantar y se acabó pero ya lo tengo probado y que todos los días salgo por la noche y a las 12 de la noche puedo estar sin buff sin cortamiento y sin nada solo con la manga por corta del mallot así que si si lo puedo hacer estar a las 12 de la noche en la calle nuevamente pues hoy que pregaré seguramente a las 11 o algo así de la noche pues todavía más todavía más margen y hasta poco a poco que no pinchemos intentando pinchar si puede ser todo el comprarme parches adhesivos yo llevo los de cola los de toda la vida los que pegan más fuerte pero pero la duda es la duda es si un día se me se me seca el pegamento y no me doy cuenta el pegamento de los parches y ahí me queda la duda siempre vaya que tú pienses que lo llevas bien vayas a pegar el parche y diga hostia se ha secado se ha quedado hecho una piedra el pegamento dentro ¿sabes? y por eso te quiero comprar algunos adhesivos para tener emergencia ya no hemos comido todo el polvo no sé si probar hoy una ruta nueva pero que probar ruta nueva siempre se ha arriesgado siempre se ha arriesgado no sé si la probaré para arriba lo mismo la pruebo para abajo voy a probarla para arriba que me entretiene mucho la pruebo para abajo que por mucho que me entretenga el ritmo más rápido ya veré ahora cuando llegue lo pensaré a ver qué hacemos yo yo con mi hija cuando alguna vez hemos ido con la bici que ha ido poco más pequeñita yo siempre le ponía casco siempre le ponía casco porque yo que sé cualquier cosa la gente va sin casco ni él ni ella el bueno porque va muy despacio porque va con ella ya se entiende que no va a hacer ninguna locura pero ella yo con una niña pequeña yo llevaría casco porque yo que sé se puede caer mil cosas algo le evitarás ya sabemos que no va a ser una caída fuerte pero pero algo le evitarás la gente va sin casco todo el mundo sin casco ni cabezas de hierro no hay tela bueno ahora pues tenemos que pasar por la acera para para hacer cruce de la carretera para no meternos aquí directamente aunque mira me voy a meter directamente porque vamos al final casi casi va a ser mejor vamos a pasar andando al otro lado porque tenemos línea continua no se puede aquí casi tengo más visibilidad que en el otro lado tengo más visibilidad en este lado separado del puente que allí ya está y ahora ya oficialmente podemos ir por el borrecito de la bueno y por la carretera también podríamos ir pero bueno ya no vamos a salir bueno esto es un parque que hay aquí un pequeño parque que viene bastante la gente aquí hace a veces hacen yoga cosas de esas nos han puesto nuestra gravita para que no se hagan charcos para que no pillemos barro y bueno otro traguito isotónica llevamos 23 minutos 24 de ruta reguito isotónica diferencia entre una rígida y una doble pues más o menos pues más o menos echarle que si es una doble de carbono y una rígida de carbono dos bidones más o menos de diferencia de peso dos bidones es calcular y bueno me sale a cuenta más o menos dos bidones ¿habéis visto a alguien con casco? yo tampoco ¿habéis visto a alguien con casco? yo tampoco mira si quieres ir sin culo si quieres ponerte el culo duro pues ve sin culo quiero enterrarse el culo la chica venga quiero enterrarse el culo venga sin culo pero pero el casco digo ve con la ropa que quieras pero lleva casco tío o es que eres más bueno que yo debe ser eso que yo soy malísimo y me caigo muchas veces y necesito casco tío son tan pros que nunca se caen como nunca se caen pues no necesitan casco podríamos hacer esa referencia y a la práctica fijaros todos los buenos llevan casco toda la gente que realmente hace bici a nadie se le ocurre ir sin casco ni de coña ni de coña llevo el casco y la cámara en lo alto por eso voy a grabar y y en cambio fijaros cuanto más malo menos protección es decir te va a caer más fácilmente pero menos protección llevas ole bueno pues por aquí un poquito más para adelante era la tortuguita y un carro han tirado la gente es guarra un carro de la compra han tirado ahí que la gente madre mía me voy a parar aquí a grabar un pequeño vídeo un segundo vamos a grabar un pequeño vídeo aquí que hay buena luz aquí en este trocito donde no haya ortigas esas no son pero bueno vamos a ponernos aquí para grabar un pequeño vídeo venga corto y empiezo seguimos la marcha bueno ahora os voy a decir donde me encontré la tortuga por aquí pasé con ella para echarla para abajo vale pero os voy a decir donde me la encontré para que los que tengáis duda y digáis hostia tienes que haberla dejado en el sitio cuando veis el sitio donde me la encontré veréis claramente que no se podía dejar ahí vale entonces yo lo que hice para los que no visteis el vídeo es dejarla en el río en la tortuga acuática la dejé al borde del agua y ella se tiró para adentro ni siquiera la metí dentro del agua por si acaso ella no quería entrar la dejé fuera y ella se tiró al agua pues me la encontré aquí en este carril como veis hay una de zarzas y una bestialidad que una tortuga es imposible pasar todo el zarzal para llegar al río o sea que una de dos o se despistó que es raro o la abandonó alguien porque de aquí al río que está ahí abajo hay mucha mata y una tortuga no es capaz de atravesar tanto no es tan sencillo se pueden dar la vuelta caerse y darse la vuelta y quedarse al revés y morirse es bestial entonces ya digo yo me la encontré aquí digo aquí digo te van a pisar pero el próximo coche que pase te pisa y por eso pues claro que esto es un carril normal de pasar los coches si se lo hubieran cargado a lo mejor no se hubiera metido para el borde pero estaba muy peligroso así que ya digo se despistó se salió en el otro punto y fue andando carril para adelante carril para adelante carril para adelante o alguien la dejó donde sea y se movió un poco y se metió en medio del carril una de dos no sabemos bueno por aquí pasa la carretera aquí arriba esto es la carretera que va a la autovía por ahí se sale la carretera que va hacia la rotonda esto va hacia la rotonda de de Gizaemun o la de Santa Eulalia ahora no me acuerdo esta es la de Santa Eulalia la rotonda de Santa Eulalia bueno habéis visto la gente sin casco todo el mundo sin casco todo el mundo ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? que no lo entiendo no lo entiendo Bueno, es un punto muy oscuro, que giramos, hay que saber, si al principio no me salía el camino, hay que girar, como una chicane, como una S, y vamos por el camino bueno. Bueno, pues aquí estamos, la adivinanza, voy encontrando, vemos gente, le voy preguntando, ya he visto en el mar, ya he mirado el móvil, ahora vamos a hacer como un invento, un atajo, para cruzar la riera, deberíamos habernos ido más adelante por la carretera a la garriga, coger a la izquierda, pero bueno, por aquí, en principio también vamos a enganchar, y ya está, si en algún momento lo veo muy liado, pues tiro para la izquierda a salirme por la carretera como pueda, y ya está, o vuelvo a, a volver por donde he venido, y ya está. Llevamos luz, que es lo importante, llevar luz, ahí la llevamos, lo importante es llevar luz, y ya está. Bueno, me he metido a la carretera otra vez, porque se me hace muy tarde, y no conozco, he hecho un trozo de tierra, pero, se me hace muy tarde, y que me he ido otro día con más tiempo, para probar caminos. Así que he metido a la, al asfalto, y ya está, por aquí saldremos, no sé muy bien por dónde, pero saldremos a la carretera. Debe ir a la derecha a la izquierda. Guau, qué subida. O vete a la izquierda. La derecha más subida todavía, y no sabe dónde acaba, aquí hay coches. Si hay coche, va a la carretera. Bueno, ya está en la carretera, pero, pero vamos, no me ahorras. Estoy en lo peor. Estoy en lo peor. Habremos acumulado un poco de nivel extra, es lo único. Pero estoy en lo peor. Todavía quedan las más fuertes. Las cuestas más fuertes quedan todavía. Todo esto que es mortal. Bueno, pues, se nos va a hacer de noche. Pero bueno, llevamos luz, y ya, como vamos por la carretera, no hay problema. Luego hay la pista, pero es una pista ancha, no hay problema tampoco. Así que, vamos bien. Esta es la última curva jodida. Los que subís, ya sabéis la que es. Después de pasar la urbanización de la izquierda, la última, o penúltima. La curva esta, que acaba de matarte un poco. Y luego ya cambia la inclinación. Un poco aquí, un poco más adelante, cambia la inclinación un poco menos. Pero vamos, que no es plano. Es jodida. Ya un día haré un vídeo, explicando los desarrollos que yo, los que yo uso, claro, a mi manera. Como no tiene su manera. Pero más o menos, es por debajo de un 5%, llevo el piñón 4 de 9, 4 de 9. Hasta el 8%, más o menos. 8, el 10 casi. El 3. Entre un 5 y un 8. El piñón 3. ¿Vale? Cuando sube el 8, y ya se va el 10, ya hay que meter el 2. A partir del 8, si quiere ir muy cómodo, o a partir del 10. Hay que meter el 2, que es un 40. ¿Vale? Y a partir del 10% de inclinación, que ya empieza a ser la muerte, ahora llevamos un 11,6% de inclinación que tenemos aquí. 11,6, no sé si lo veis. 11,7. Bueno. Pues, con este, habría que llevar el 1. Llevo el 2, me parece. No, llevo el 1 ya. Llevo el 1 ya. O sea, que lo vamos bien. Pues, eso, a partir del 10, el piñón 1. Que es lo más fuerte que tienes, que es un 46, para ya medio ir trampeando. Voy a 66 de cadencia, 69, por ahí andamos. Sentados, si fuéramos de pie iríamos más lento de cadencia. Ya está. Pero bueno, hay que decir que de pie, de pie no vas a ir nunca en el 46. Porque irías demasiado molenillo, demasiado rápido, para ir de pie. De pie como mucho va a ser en el 2, en el 40. Siempre tenerlo en cuenta. Vosotros tenéis tal desarrollo. Imaginemos que tenéis un 50 de piñón grande. En el 50 siempre iréis sentados. Siempre, siempre, siempre. Sentados. Porque si os ponéis de pie, es que vais parados prácticamente, porque baja la cadencia, todavía iréis más lentos. Normalmente, de no ser una subida bestial, super, super. Un 22, un 23%. Y entonces, en ese momento, os ponéis de pie un momento, echando el peso al culo atrás, para que de atrás cero, pues si no te resbalas. Y en algún momento, a lo mejor te puedes poner de pie, con el piñón 50. Pero vamos, es muy inusual. Lo normal es que siempre te vayas al siguiente piñón, lo que tengáis, un 46, un 44, lo que tengáis. Eh... Segundo piñón. De los grandes. Y en ese sí que podréis ir de pie, más o menos. Para ir de pie bien, en el 3. Para ir de pie adecuadamente, piñón 3. Pues venga, que ya lo tenemos aquí. Ahí tenemos el cortafuegos, la torre el vigía, nosotros un poco más para la derecha vamos. Eso lo dejamos de lado. Venga, que llegamos. Venga, que llegamos. A ver si aquí lo veis. Con el foco ahora... No se va a alumbrar bien. Santuario de la Mara de Deuda de Puigcasios. Ya estamos aquí en especie de ermita. O iglesia que hay aquí arriba. He perdido mucho tiempo, son las 10 de la noche. Mucho tiempo con los caminos. Y prácticamente estoy en el mismo nivel de siempre. O sea que tampoco ni siquiera he ganado el nivel. Pensaba que habría acumulado un poco más. ¿Y qué va? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Aquí lo dejamos, me doy la vuelta. Y como no tengo que ver el mini... Aquí normalmente, en días normales te colocas el cortavientos. Para la bajada. Pero como no hace nada de frío, pues no hemos traído nada. Aquí. Mira, nos queda... Un, dos, tres, cuatro, ¿no? No, doscientos. Dos cincuenta. Doscientos cincuenta ml nos quedan. De los quinientos, ¿verdad? O algo así. ¿Qué hemos sacado? O sea que de sobra. Vale, pues... A ver... Que yo me quite el... El casco. A ver, ¿esto graba o no graba? A ver, ¿esto graba o no graba? ¿Grabamos? Sí, estamos grabando. Bueno, no se ve. Más o menos, vale. Pues venga, estamos aquí arriba, ¿eh? Pecho descubierto, con calor, calor, calor. Pues... No más para abajo. Llevamos unos seiscientos positivos, poquita cosa realmente. Así que ahora, cuando llegue abajo allí a... Por el pueblo, más o menos, por allí. Ya a ver dónde. Lo mismo la cuesta del cementerio que hago siempre. Ahí haremos, no sé, tres, cuatro, cinco, seis, las que tengamos ganas, las que tengamos ganas. Haremos unas cuantas series de cuestas para acabar de acumular, yo que sé, por ejemplo, que tengamos novecientos positivos o algo así. Para sacar unos novecientos, como llevamos, trescientos de esta mañana. Mil doscientos en el día, de coña, para hoy. Otro día saco menos, ¿eh? No llego a mil. Pero hoy, bien. Mil doscientos, quiero sacar unos mil. No me quedan doscientos, pues, para mañana o para otro día, digamos, para rellenar para otro día. Vamos para abajo. Y bajamos con cuidado. De día bajo un poquito más rápido, pero tampoco mucho más. Ahora hay que vigilar que antes bajaba un perro y ahora lo adelantaré, seguramente, probablemente lo adelantaré. No quiero ni que él se asuste ni yo asustarme, ninguno de los dos. Así que ahora hay que estar atentos a cuando lo veamos para pasar despacio al lado de él. Entendé a la marcha, que no lo había metido. A ver por dónde lleva el perro, si lo veo. Aquí hay una curva un poco traicionera. esta curva ahora izquierda que vigila porque hay anilla y se te embala mucho aquí en el borde te vas bueno, el perro ya debe haber llegado abajo será de estas casas o algo me imagino y con moderación con moderación, sobre todo de noche de día a vez más pero de noche sin embalarnos demasiado eso sí, gastamos freno de atrás vamos, todo el que quiera todo el que quiera gastamos pastilla vamos, van que chutan las pastillas van que chutan es lo que hay entonces la vamos regulando no, gatillos vamos regulando la maneta de freno la vamos dando aquí hay una rueda lleva una como una tuerca, digamos y esa tuerca tú regulas la distancia, digamos vamos de la maneta al puño ¿vale? para que cuando tú presionas el freno cuando tú presionas freno aquí no pises tus propios dedos ¿eh? entonces cuando ¿cómo saber cuando tienes la pastilla ya lista para cambiar? cuando la maneta se acerca mucho que ves que te pisan los dedos aunque regules tú vuelves a regular pero llega un momento que que casi te vuelves a pisar los dedos entonces es el momento de cambiar la pastilla que ya sabes que la tienes lista ¿sabes? o sea cuando veas que aprietan maneta y te tocan los dedos con la maneta cuando presionas un poco fuerte te tocan los dedos que llevas en el puño es el momento de ir ya mirando y si ya ir pensando en comprar otras tenerlas preparadas para cambiarlas porque ya les queda poco es el momento de ir Aquí yo voy frenando Que nadie se piense que me dejo caer Si yo me dejara caer aquí A lo mejor me pongo a 70 por hora Lo que no quiero Yo aquí me pongo Normalmente no paso de 50 50 es el tope que me permito Hoy voy más despacio porque es de noche Ahora voy a 35 más o menos Porque voy Al ser de noche tienes menos visibilidad Se te cruza algún animal o algo Entonces voy más despacio Desde ahí un poco más de visibilidad Pues máximo 50 De 50 intento no pasar Así que voy a dar un poco más de visibilidad no hace nada de frío nada, nada, nada de frío nada, absolutamente nada de frío normalmente arriba, cuando ya está a unos 600 de altura más o menos, sobre el nivel del mar ahí ya el aire se nota que baja un poco la temperatura pero aquí enseguida, cuando bajas un poco cuando bajas un poquito ya cambia el clima ya no hace tanto frío y ahora ya digo que estamos perfectos lo importante es ir con cuidado en las curvas, no abrirnos en las curvas en las curvas estas, que ahora puede venir cualquier coche de frente pues hay que pasarlas en su justa medida sin arriesgar vamos a 39 por hora más o menos aquí hay una muy cerrada esta hay que vigilar, esta es muy peligrosa hay que vigilar porque hay que meterse a la derecha entonces un truco para tomar las curvas bien es apretar el manillar, echarle peso en el lado derecho quieres girar a la derecha le echas peso con el cuerpo, con la mano en el manillar, en el lado de la derecha y te entra mucho mejor la bici en la curva es como con las motos echas peso y giras sola y es un poco lo mismo con la bici echas peso en el manillar, en el lado que te interese y te toma mejor la curva porque digamos cambia el peso digamos como distribuyes el peso y ya ella sola gira como las motos igual bueno aquí suele haber agua siempre, no sé por qué siempre hay agua y siempre tienes que vigilar no tocar el freno no vaya a repararte aquí hay un punto peligrosillo aquí hay una curva a derecha y una entrada de coches de este lado hay que vigilar de no irse al carril de enfrente es un poco cerradilla la entrada y ya está hay que vigilar de no irse al lado de enfrente no invadir el otro carril te puede venir un coche muy peligroso ahora llevamos un coche detrás ahora adelante cuando pueda ahora adelante y ya está aquí está aquí está y ya está que hay que ver Gracias por ver el video 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 Y ya está Ahora ya entraremos enseguida A la carretera Vamos a ir delante A la carretera A la carretera A la carretera Vale, aquí hay que estar atentos Que tenemos cruce Aquí hay que entrar a la primera Hay que entrar a la primera A ver, con la izquierda bien Venga, entramos Deja Vale, no llevamos nadie detrás Por lo tanto Por lo tanto podemos asegurar Ir un poquito más en medio Poquito Vigilando siempre por detrás Pero podemos ir un poquito más Pero podemos ir un poquito más Que nos vayamos por justo el arcen Que no hay arcen Entre otras cosas Pero bueno Ir un pelín más en medio Mientras veamos que no se nos acerca Ninguno por detrás Más o menos vamos a 33 por hora 32,5 Está razonable Contando que vamos con una bici muy lenta Que es de montaña Con mucho taco Es un taco que no es nada rodador Que es para barro más bien Pues tampoco nos va tan mal Vamos haciendo Vamos con una cadencia de 87 Que no vamos pasados A partir de 90 Empieza a salir un poco ya pasadillo 83 de cadencia Ahora 82 Depende de la inclinación que haya Vamos con lo más pequeño que tenemos Que es un 11 Y bueno, no vamos mal 29 por hora ahora Razonablemente Se va haciendo bastante faena Ya digo yo Aunque no sea de carretera Me cunde, me cunde por la carretera Con esta Me cunde bastante No llevo todo el foco Para no deslumbrar Si meto todo el foco Vamos así Pero para no deslumbrar Los coches de frente Lo quito Lo dejo más flojo Con ver un poquito yo me conformo No quiero deslumbrar Para que se oyen los tacos Se oye mucho el taco Que no es para asfalto lógicamente Pues se oye bastante El taco 28 por hora Aquí ya estamos con los semáforos Aprovechamos para ver un poco Vamos a ver Ah, no me ha dado tiempo, se me ha escapado el semáforo, cago en la hostia, digo lo paso, lo paso que va, pues nada, esperad, bueno pues, segunda parte del entreno, ahora serie de cuestas, no haré muchas, llevo 2 horas 39 de entreno, en realidad es hacer unas 3 horas, en realidad solo puedo hacer una y media, dos, pero bueno, haremos, yo que sé, tres, nos harán otras 3 horas y algo de entreno y estará bien, y casi una hora de esta mañana, unas 4 horas de entreno hoy, no está mal, razonable. Veis, llegamos aquí, y aquí como ya es plano, me doy la vuelta, esto es el cementerio, en realidad, el sitio donde me doy la vuelta, ya veis, pero bueno, es donde acaba la cuesta, veis la cuesta que empieza aquí, son 35 positivos, 350 más o menos de largo, con el trocito plano largo un poco más, pero, 350, 35 positivos, un 10% de media, con un trozo de un 13,3, aquí, aquí en la curvita esta hay un 13,3, entonces, pues bueno, ese trocito pica un poco, hay que intentar hacerlo, hay que intentar hacerlo con el 2, para hacerle como potencia, pero a la práctica, cuando ya vas cansado, ya hay mucho nivel, pues lo haces con el 1, que es el que toca, en realidad, para un 13%, es aquí, esta parte de aquí, donde se incrementa más este tramo de aquí, y bueno, hay que hacerlo con el 1 oficialmente, pero si puedes, dices con el 2, pero que va, ya vas cansado y no, pero lo ideal sería hacerlo con el 2 para entrenar más fuerte, pero, pero ya va uno cansado, entonces aquí me doy la vuelta, aquí nos damos la vuelta suavemente, aquí está la iglesia, entonces aquí procuramos ir despacio para hacer como un pequeño, como un pequeño mini descansito justo aquí al llegar abajo, y ahora ya nos damos la vuelta y para arriba, ahora cogemos para arriba y otra vez toda la cuesta para arriba, los 35 positivos, volvemos a bajar, los 35 positivos, volvemos a subir así, cada 3 vueltas más o menos 100 positivos, por ahí. Aquí sigo, no me he ido, no me he ido, bueno, 900 positivos, no sé si ve, llevamos 615 me parece, lo que era de la parte del pulgación, creo que llevamos 615, o sea, llevamos ahora 285, ¿no? Cuando lleguemos arriba, 300, unas 9 series, unas 9 series llevamos, os acordáis que he dicho 3, pero me he encontrado bien y digo, mira, al final, vamos a hacer un poco más de rato, llevo 3 horas 17, entre que llego a casa y todo va a ser 3 horas y media, un poco más, pero bueno, razonablemente, me he encontrado bien, así que digo, bueno, vamos a hacerle 100 positivos extras, en vez de sacar 900, sacaremos unos 1.000 o 1.000 y algo, y ya está, súper contento, tampoco quiero abusar y decir, ah, venga, vamos a sacar y todo lo que podamos, porque mañana hay que entrenar, mañana no va a ser 3 horas y media, ni nada de eso, mejor sean unas 2 horas, pero va a ser de serie a cuesta de piñón, entonces, no sé, 700 positivos, 800 positivos, depende, lo que note tiempo, y ya está, ahí con eso nos conformamos, aquí nos damos la vuelta de nuevo, 910 positivos, llevamos, y kilómetros, 48 kilómetros, o sea que sacaremos unos 52 o algo así, 52, 53, yo creo que saldrán hoy, ya estará razonable, tampoco es una sesión muy cortita, 52, 53, es una tirada larga corta, en pocas palabras, una larga corta, una larga buena, normal, digamos, de bici serían unos 80, una larga buena, bueno, serían 120, lógicamente, así que, 50 es una larguita, pero muy corta, 50K, más o menos, y unos 1.000 positivos, que es light dentro de lo que cabe para 50, tampoco es demasiado, es razonablemente poco desnivel, pero es lo que hay, mira que le meto aquí series para arriba y para abajo, pero el desnivel es el que hay, venga, ahora ya, nos vamos a hacer otra, otra que es doble, que es de 70 positivos, que la tenemos ahí ahora a la derecha, y luego nos queda otra de 35 y otra de 50, y con eso en principio hemos acabado, serán como, pues, 9, 11, 12, 13 y media, 13 series y media, 14 representa, más o menos, que habremos hecho extras, y bueno, y perfil, pues, hemos hecho primero unos 600 directos, que es el pulgarseos, son unos 600 de subida casi directa, primero muy suave y luego se va incrementando hasta un diviseis con mucho de inclinación, con mucho, en el punto más inclinado, si no es menos, a lo mejor una media de un 10, pero es que esto es un rato un 10, ¿sabes?, para 600 positivos, entonces, así entrenamos de las dos maneras, entrenamos los 600 seguidos, sin casi nada de negativo, a lo mejor tiene, no sé, muy pocos negativos, es todo directo, todo seguido en positivo, para tener perfil seguido, ¿eh?, para ultra bike tenemos perfil seguido, que son, eso, unos 600 positivos seguidos, más o menos, y luego tenemos, con precansancio, pues, estas 13, 14 series de cuestas, ya cansados, digamos, con unos 40 kilómetros, más o menos, en las espaldas, y así, pues, entrenamos el sube y baja, que es muy típico en las carreras, entrenamos la serie de, venga, una serie, bajada, una serie, bajada, una serie, bajada, para tener los dos perfiles entrenados, ¿vale?, y ya está, no es que sea la hostia del entreno, pero está razonablemente pensado para aprovechar, digamos, el tiempo lo máximo que se pueda, para que unos días, con una sesión de unas 3 horas, o 3 horas y pico, en trenes, y otros días, con unas 2 horas, en trenes, ¿eh?, y a la semana, pues, saquemos, pues, ya unas 16 horas, de bici, más o menos, unos, algo así, y de, de, kilómetros, pues, sería unos 20, 40, 80, unos 200, unos 200, no demasiados, unos 200 kilómetros a la semana, y de positivos, pues, saldrían unos, a ver, 7 por 2, 14, que serían unos 4 entrenos de, de 1.400, o sea, 4 entrenos de 600 serían 2.800, por un lado, y unos 2 o 3 entrenos, de unos 1.000, 1.000 y algo, unos, unos 5.000, más o menos, 5.000 positivos, pues, en parte, que esta semana pasada, saqué 5.086, o sea, que más o menos, saqué unos 5.000 positivos, de bici, más o menos, y ya está. Bueno, pues, aquí, aquí estamos, digo, típicos, bueno, tiempos, 3 horas 40, eso es neto, ¿eh?, hay que contar, en realidad, más, grabando, pero, bueno, he grabado un par de vídeos, más este, más el de la salida, más un par de vídeos para el canal, ¿vale?, y ya está, 1.040 positivos, 1.020 negativos, y, bueno, me falta todavía algunos negativos, hasta llegar a casa, ¿vale?, y son 52,73, o sea, 53 kilómetros y medio, por ahí, nos saldrán, y ya está, con esto nos conformamos, 3 horas 40 efectivas, 3 horas 40 efectivas, serán unas 4 horas y pico, contando vídeos, y ya está, estamos a 50, 50 días, 48, para ser exacto, más o menos, para ultrabike, ¿vale?, y esto es lo que hay, 205.000 positivos, es un poco el planteamiento, a esta distancia, unos 50 días de la carrera, y conforme vayamos subiendo el tiempo, o sea, subiendo, conforme vayan pasando las semanas, si nos acercamos a la carrera, la idea es ir buscando unos 350, 8.000, pero 358.000 ya va a costar, entonces, ese es el proyecto, pero nos quedaremos donde nos quedemos, si salen 400, fantástico, pero si salen 300 o 280, pues nos conformaremos, y es lo que habrá, ¿vale?, hay que ir paso a paso, y como decimos, hasta que no quema, hasta que no pasa la semana, ya se cumplió con 205.000, luego vamos a por los 225.500, y luego vamos por los 200, ya me entendéis, 250, 175, 300, así poco a poco, y paso a paso, venga, lo dejo aquí, si queréis suscribiros, acordaros que en este canal contamos bastante, la verdad, como sin paños calientes, la verdad real, la verdad dura, venga, hasta luego.